Saludos y muy buenas a todos, aquí Dai, bienvenidos. Vamos a continuar jugando con Guldan en arenas. Estamos con una barajita que nos hemos hecho bastante rápida, con una curva muy ajustada, solo dos cartas de coste 6 y 3 de coste 5, todo lo otro de coste 4 inferior. Y vamos a ver si conseguimos arañar alguna partida ganada más. Vamos 8-2. A ver qué tal nos sale. Hemos jugado contra muchas clases, sobre todo Anduin's al principio han salido 4. Hemos jugado contra Garrosh, contra Uther, contra Malfurion, contra Traal y creo que ya está. Ahora una Valira. Espero que no sea de esta gente que se monta Miracles en arenas. Vale. Me la voy a quedar así, la mano, un acaparador y un dragón. Es más débil contra... Contra Roe que contra otras clases, el acaparador o el dragón. El dragón porque te lo puede matar con el agente de Ventormenta y el acaparador porque tiene muchas cosillas a hacer un punto de daño. Voy a salir de moneda dragón para meter un poquito más de presión al principio. Y el próximo turno según lo veamos ya vamos a jugar el acaparador. El acaparador no habría servido de mucho porque nos lo habría matado ahora con las dagas. Vale, no ha pegado. Así que bueno, voy a bajar el acaparador para que le pegue aquí y nosotros robaremos una carta. Ya nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Un veneno mortal. Pilla tres. Un arquera elfa para matarnos al acaparador de botín. Bueno, tiene el veneno que siempre duele. Creo que es bueno jugar transfusión. Y vamos a jugar igualmente el avisario. Aunque nos lo mate que ya nos quitemos el veneno de encima. Si no es una carta que nos va a estar dando por culo. Todo el rato. Ok, muy bien. Vale. Vamos a jugar la espiral. Y ahora el cazador de fieras para que lo tenga que matar de alguna forma. Y ya empezaremos a tener drops buenos. Quinto turno el belcher. Y de sexto el elemental de escarcha. A ver que ha robado. Que no había robado una puñalada o algo así. No, no ha sido el caso. ¿Nos da turno? ¿Nos da turno? Qué bien. Son buenas noticias. Creo que voy a jugar el belcher. Y le voy a pegar a él. Podría ser que me limpiara todo ahora. Se ha robado bien. Un asesinato. Un asesinato. Dolor. Sangre fría iba a ir a por mí. 11 daños que me pega. Buena galleta. No está nada mal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pegarle. Y quiero matar ya a este porque me va a suponer un problema gordo si no. Así que llama de sombras. Primero intentaremos con el bombardero a ver si cuela. Dos puntillos aquí. No. Solo uno. Pues fuego de alma. Hay que jugarlo, hay que jugarlo. Obligatorio porque... Demasiado peligroso. Todos me obedecerán. Una herrera. También dolorosísima. Y ya está. No he jugado nada más. Vale. Vamos a ver qué robamos. Otra descarga. Vale. La herrera tiene que morir. Y creo que... Voy a jugar el moco para... Reducirle un poco el tempo. Igual estaría bien esperarme que jugar alguna cosa... Más valiosa. No. El moco está bien. El moco está bien. La partida está muy reñida y hay que... Hay que apurar un poco más. Si no voy a morir sin darme cuenta con el moco en la mano. No te metas al fénico. Ya no voy a ti. Ups. Muy buen turno también. Vale. Comandante argenta. Muy interesante ahora también. Pero no sé si lo es más todavía jugar el señor lobo gélido como un 5-5. Tantas posibilidades. Bueno, tengo varias opciones. No me gusta ahora el comandante porque me podrá acabar intercambiando por el 2-1 y no es buena idea. Creo que es mejor con la descarga eliminar a este. Jugar el señor lobo gélido como un 5-5. Y pegar aquí. La turno. Y... A continuar rezando. No lo tenemos mal, pero depende mucho de las cartas que tenga él en mano realmente. Uf. Este con cargar son 5 daños para mí. Esto tampoco es tan crítico. Ahora sí. Porque me lo mata con la tontería. Y me va a dejar a 6. 6 puntos solo. 6 miseros puntos de daño. Próximo turno me puede hacer 5. Me dejaría 1. El bombardero que puede ser mi perdición. Puedo perder aquí la partida. Pero... Pero creo que igualmente es la mejor forma de remontar si no lo veo mal, ¿eh? Puede ser que perdamos. Pero es que si no... Es casi seguro que perdemos igualmente. Me pregunto. Así que... Creo que bombardero va, ¿eh? Bombardero... Va. Venga. Suerte. Uno aquí, uno aquí. Y otro. Uno a él. Menuda estafa de bombardero, tú. Al menos no me ha pegado a mí, ¿no? Pues nada. Damos turno. Y cualquier tontería que haya robado nos mata. A ver. Ahora lo veremos. A uno. Un infiltrado wargen. Inventora, no más. Que no nos sirve de mucho. A ver que robamos. Otra inventora. Inventora, inventora. Bien jugado. Y aquí se nos va a terminar la partida. Este infiltrado nos va a matar sí o sí. O simplemente el arma. Así que lo único que podemos hacer es hacerle ocho puntos o matarle los esbierros. Pero este punto nos lo va a quitar al final y vamos a perder la partida. Así que bien jugado. Nos morimos. Y nada. Bueno, al final hemos podido rentabilizar un poco esta baraja. Está bien también esto. Justamente enseñar las arenas cuando no salen los picks tan buenos. La de Garros no funciona muy bien con picks malos. Esta con picks malos también no ha ido nada mal. Ha estado bien. A ver que nos sale. Una igualdad. Que tengo 50. Bueno, no. Porque están desencantadas. Pero me han salido la tira. 45 de oro. Un sobre. Y 160 de oro. 205 de oro en total. Vamos a abrir el sobre. A ver si vale la pena o no. Nada, nada por aquí. Bueno, sobre flojito. Un arroba al arma. Sí. Justo lo que necesitaba. Es broma, ¿eh? Es que... Es tan mala, pobre. Bueno. Pues nada. Ha estado bien. Hemos podido sacar algo más de dinero del invertido en esta arena. Espero que hayáis disfrutado. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle a like. Compartirlo. Decirme si queréis más arenas enteras o no. Os he puesto dos. Pero puedo ir haciendo y subiendo más. Así que... Nos vemos en el próximo. Muchas gracias por ver el vídeo. Adiós a todos. Adiós. 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 Adiós.